Hola Traders, soy Sergio Vázquez, director de InvertBots y en este video te mostraré cuáles son los indicadores de InvertBots y cómo funcionan. Ahora nos encontramos en la plataforma NinjaTrader, que es donde operamos nuestro robot de trading. Como ya saben, nosotros tenemos dos robots, uno que se llama iVtrend y otro que se llama iVtrend. iVtrend es más que todo para los mercados que se encuentran en tendencia, mientras que el robot de iVtrend es cuando los mercados se encuentran laterales. Por eso es que tenemos seis gráficas en nuestra plataforma NinjaTrader, las cuales son Petróleo, Standard & Poor's 500 y RTY, que es el RUSEL 2000. Tenemos seis gráficas porque tres son de nuestro robot de iVtrend y tres son de nuestro robot de iVtrend. Reconocemos el robot de iVtrend porque tiene este indicador abajo que se convierte en verde y en gris. Y reconocemos los robots de iVtrend básicamente por estas dos bandas, una superior roja y una inferior verde. Ahora te explicaré cómo funciona cada robot y para qué sirven esos indicadores que tienen. Primero empecemos por la estrategia iVtrend, que es una de las que más usamos, pues estadísticamente el mercado se mantiene un 70% en tendencia y un 30% lateral. Entonces van a ver que es mucho más común que utilicemos nuestro robot de iVtrend. Bueno, ¿para qué funcionan y cuáles son los indicadores de iVtrend? Primero tenemos este indicador, que nos llamamos iVtrend Filtro, básicamente es el que determina en qué tendencia se encuentra el mercado en el corto plazo. Tenemos este indicador, que es iVtrend Entry, así lo llamamos, porque es la que le da la señal al robot de entrada, ya sea de largo o de cortos. Bueno, como les dije, este es el más importante de iVtrend Filtro porque es el que nos dice en qué tendencia está el mercado. Por ejemplo, se encuentra en verde cuando el mercado se encuentra en una tendencia alcista, que significa que el precio se encuentra subiendo. Ahora, se convierte en gris cuando la tendencia es bajista. Por ejemplo, estos días de acá, en los que el mercado estuvo bajista, este indicador fue más que todo gris. Y así es que el robot sabe cuándo es mejor hacer largos o cuándo es mejor hacer cortos. Entonces, esta es la primera señal que nuestro robot utiliza. Les voy a mostrar acá unos ejemplos. Por ejemplo, el día de ayer, nuestro robot hizo tres operaciones. ¿Por qué? Cuando se dan las señales para que nuestro robot de iVtrend entre en una posición larga o en una posición de compra. Cuando se encuentra en verde. Y cuando el otro indicador, que se llama iVtrend Entry, que es esta línea que ven por el precio, se encuentra en verde también. La mayoría de veces se encuentra en blanco. Él va buscando y buscando hasta que se dé la señal de entrada. Listo. La verdad, nuestros robots son muy exigentes en esto. Y hay días en los que básicamente no entra. Simplemente, ¿por qué? Porque no encuentra una señal clara. ¿Cuándo encuentran esa señal? Bueno, esa señal ya es un patrón de velas que nosotros programamos. Y que cada vez que se cumple, se convierte esta línea en verde. Entonces, por ejemplo, para este día, verde y verde entró. Verde y verde entró. Verde y verde entró. Y así sucesivamente. Hasta llegar hasta cuatro entradas este día. Acá, como pueden ver, acá también está verde y acá también está verde, pero no entró. ¿Por qué pasó esto? Porque eran las cinco de la tarde. Y nuestro robot funciona desde once a cuatro de la tarde. Entonces, solo van a operar en ese horario que está programado. Ahora te mostraré cómo nuestro robot de Ivy Tren hace ventas o hace cortos. Para que haga cortos nuestro robot, primero tiene que estar nuestro indicador de Ivy Tren Filtro en gris. Y posteriormente, tiene que estar la línea que se mantiene por el precio roja. Ahí son las condiciones para que nuestro robot entre automáticamente. Por ejemplo, para este día, nuestro indicador se encontraba en gris y rojo. Entonces, entró. Y eran más de las once de la mañana. Recuerden, de once a cuatro de la tarde. Posteriormente, también estaba en gris y este también estaba en rojo. Entonces, volvió a entrar. Acá también, como pueden ver, este día tuvimos dos, tres ganadores y uno perdedor. Las entradas y las salidas son totalmente automáticas también del robot. Tienen un target y stop ya definido. Acá también les quiero mostrar una ventaja muy grande que tiene este robot de Ivy Tren. Y es que cuando él identifica que el mercado cambia de tendencia, básicamente deja de entrar. Por ejemplo, vio que hicimos dos operaciones, la tercera ya nos salió perdedora. Entonces, se cambió esta franja en verde porque él vio que el mercado ya había cambiado de tendencia. Entonces, cuando se cambia verde, nuestro robot de Ivy Tren cortos ya deja de entrar automáticamente. Y así limitamos un día de pronto muy malo porque va a pasar muchas veces esto. Una, el robot de pronto no va a entrar porque si él ve que estamos en una tendencia bajista y el precio empieza a subir, él básicamente se pone en verde este filtro y deja de entrar. Y así es que disminuimos el riesgo con nuestro robot de Tren. Bueno, ya te expliqué cómo funciona nuestro robot de Ivy Tren, tanto para mercados alcistas, para mercados bajistas. Ahora te voy a explicar cómo funciona nuestro robot de Ivy Rens, que es para mercados laterales. Bueno, para nuestro robot de Ivy Rens tenemos dos líneas, esta superior roja y esta inferior verde. Este robot funciona demasiado, demasiado sencillo. Básicamente, si toca esta línea verde, entra en compra. Si toca esta línea roja, entra en venta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros, como ya saben, no activamos el mismo robot todos los días. Depende de cómo esté el mercado. Por ejemplo, Ivy Rens es una estrategia que activamos poco y también la hacemos mucho activando el que veamos que tiene más probabilidad de ganar. Ahora, por ejemplo, si hay una tendencia alcista en el último mes, ese día vamos a aplicar más que todo a Ivy Rens largos. ¿Listo? Por ejemplo, este día solo activamos el Ivy Rens largos y cada vez que tocó la línea verde hizo una compra. Por ejemplo, acá la tocó, hizo una compra. Volvió y la tocó, hizo una compra. Acá también y acá también. Terminando este día con cuatro o tres ganadores. Este tiene un target de 125 dólares y un stop de 150. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué es el stop de los más grandes que el target? Bueno, también, esto es primero que todo por estadísticas. Estadísticamente, estos son los valores que mejor han funcionado para este robot en los últimos cinco años. Entonces, siempre hacemos favor a las estadísticas. Otra de las razones es que al tener un stop de los un poco más amplio nos permite también tener más fiabilidad y tener un porcentaje de ganadores más grande. Por ejemplo, este trade que ven acá, pueden ver cómo empezamos perdiendo y lo estamos perdiendo como por casi una hora. Pero por tener ese stop loss un poquitico más grande nos permitió al final salir con este target. Ahora, ¿cómo funciona nuestro robot de Ivy Rens cortos? Él entra también, así como lo hace el Ivy Rens largo, básicamente cuando toca la línea roja. Si toca la línea roja y está entre las 11 y las 4 de la tarde, que son los horarios que estadísticamente van a mejorar a nuestros robots, ellos entran de forma automática. Entonces, acá, toco la línea roja, entro nuestro robot de Ivy Rens cortos. Acá toco la línea verde, entro nuestro robot de Ivy Rens largos y así sucesivamente. Pero como ya saben, solo lo activamos cuando el mercado se encuentra lateral, así como este día que no hay ninguna dirección, sino que el precio se mantuvo básicamente sobre ese canal. Bueno, traders, esta es una explicación muy superficial acerca de nuestros indicadores. La verdad, si quieren conocer más a fondo cómo son estas fórmulas matemáticas, por qué es que cambia de verde a gris en determinado tiempo, con gusto haremos un video acerca de eso. Solo déjanos en comentario si estás interesado acerca de este video. Bueno, ya sabes que si quieres conocer más acerca de nuestro robot de trading, acerca de los resultados que han obtenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.